¿Cuál es tu caso particular? Pues mira, mi caso particular es para mí muy doloroso. Cada vez que lo recuerdo, y lo estoy recordando todos los días, porque he sufrido mucho, porque mira, a nosotros, a mi marido y a mí, nos captaron los testigos de Jehová hace 16 años. Por medio de un compañero de trabajo de mi marido, pues a este chico lo visitaba los testigos y entonces lo que los testigos le decían a este chico, pues este chico se lo contaba a mi marido. Y mi marido me lo contaba a mí, y oye, fíjate lo que dice la Biblia, que estamos en los últimos días, que va a venir el Armagedón y tal. Oye, pues vinieron los testigos a nuestra casa, claro, pues ya te digo, por medio de este chico, pues los mismos que visitaban él, nos visitaron nosotros, y empezamos a estudiar la Biblia con ellos, y bueno, claro, como lo pone la Biblia, y te lo dicen con tanta sutileza, pues te lo crees. Y en el momento que te lo crees, pues ya hacen de ti lo que quieren. ¿Me entiendes? Porque ya te obligan, bueno, te obligan, te animan a que vayas a sus reuniones, a que oigas sus conferencias, sus discursos públicos. Poco a poco, con el estudio que te dan todas las semanas, te viene un chico a casa a dar estudio de la Biblia, en nuestro caso al matrimonio, pues te van metiendo sus enseñanzas, sus creencias, y claro, todo basado en la Biblia, en una Biblia amañada. En una Biblia, podríamos decir, con textos añadidos, y con doble sentido, para llevar a la persona, o sea, enlazan un texto con otro, y te llevan por donde ellos quieren que tú vayas. Entonces, poco a poco, pues te metes en un túnel, en un túnel que hacen de ti lo que quieren, porque tú acabas, pues, yendo a predicar, y dándoles el dinero, y dando tu casa para hacer reuniones, y vamos, que hacen contigo lo que quieren. Yo, en mi caso, yo, vamos, como yo trabajaba, entonces yo fui, podríamos decir, fui dejando de ir a las reuniones, porque claro, tenía que trabajar, y no podía ir a todas las reuniones. Aparte de eso, me habían ido ocurriendo muchas cosas raras, porque aquí hay gente muy buena, pero también hay gente que tiene doble personalidad, gente que aparenta una cosa, y luego es otra. Entonces, yo, pues, empecé a ver gente que tiene doble personalidad, y luego lo que dice Gabriela, te vas desengañando, porque claro, una cosa es lo que dice la Biblia, y otra cosa es lo que esta secta destructiva, y los subrayos, destructiva, muy destructiva, lo que esta secta se propone luego contigo, porque luego te quieren obligar a que vayas a todas las reuniones, a que estés todo el día predicando, a que hagas el precursor de edad regular, y no. En el momento que tú, lo que dice Gabriela, no estás de acuerdo con alguna cosa que ha pasado, que han dicho, te censuran, o te dicen, oye, tal. Bueno, yo dejé de ir al salón, dejé, me desengañé, porque no me gustaba. Yo creía, digo, mira, Dios no me puede pedir a mí tanto. Yo con cuatro hijos, estar en la vida que esta gente me... no. Entonces mi marido siguió yendo. Sí, sigue, sigue, es cierto. Y ahí vino el problema, que claro, yo dejé de ir, pero mi marido siguió yendo a las reuniones. Y yo al principio, bueno, pues él iba a las reuniones y bueno, pues no me importaba, digo, bueno, pues a él le gusta, pero luego me di cuenta, muy dolorosa cuenta, de que la habían fanatizado. Mi marido ya se había vuelto fanático a favor de la secta. Él estaba totalmente convencido de que esa era la verdad, de que Dios se iba a venir. Bueno, no para en casa al hombre, venía a trabajar, venga, salón. Las reuniones, a predicar. Y una persona sin futuro, sin, o sea, claro, una persona que está esperando que va a venir Dios en cualquier momento. Y claro, yo al salir de la secta, luego los testigos le pusieron a mi marido en contra mía. Todo el rato estaban con el teléfono en casa. El día que no iba a la reunión le llamaban, oye, ¿por qué no has venido? Y muchas tensiones y bueno, al final acabaron que nos separamos y todo. Porque claro, yo no podía con él, yo le quería hacer razonar. Le quería demostrar, oye, que te están engañando, que no te tienes que tomar la vida tan en serio. Pero él, como estaba convencido de lo suyo, pues no había nada que hacer. En cambio, gracias Antonio, un señor de Bilbao, pues le ayudaba a mi marido a ver, por medio de lo que dice Javrila, unos libros antiguos de la misma secta. Porque esta gente son como la veleta, cambian como el viento. Según el sopla el viento se ponen de un lado de otro. Lo que decían al principio es totalmente diferente a lo que decían después. Y lo que decían después es totalmente diferente a lo que están diciendo ahora. Entonces, uno que entra nuevo no sabe lo que decían antes. Pero si estudias lo que decían desde el principio, te das cuenta que han ido cambiando. Las dos habéis coincidido en decir que os ha costado dinero estar en testigos de Jehová. Sí, porque te piden dinero. Donativos voluntarios llaman, pero te piden. ¿Cuántos son? No, no, siempre la voluntad. La voluntad, pero claro, la voluntad... Mira, son muy sutiles, Carlos. Porque ellos no piden. Tú hablas con un testigo de Jehová y todos los testigos de Jehová te dicen que en sus reuniones no se pide. Y es que es muy sutil, porque no te piden. Es verdad que no te piden. O sea, no es como, por ejemplo, en cualquier iglesia que te va pasando el testito o la bolsita. No. Pero allí tienes tres o cuatro cajas que ponen contribuciones voluntarias. O contribuciones para... la obra... ahora es para la obra mundial. Exactamente. O sea, que te condicionan... no te piden de palabra, pero hace mucho más efecto que si te pidieran de palabra. O sea, que te piden de palabra.